hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson springfield con el evento homer palucha y después de colocar el avión con gafitas hay nueva conversación bueno el avión está lleno de cosas brillantes y absurdas pero atraer a los famosos que fuerte chicos hay un baño y chicas en la parte de atrás del avión o sea y no hay cola el secreto de la fama saber dónde están los baños vacíos qué suerte pop y circunstancia 5 hacer que los famosos se hagan selfish en el avión pop al menos tres pues con kraft y creen bromán y el actor secundario valdría demanda 267 fenomenal a sacar a los que están a los artistas que están en el escenario de pop y en el escenario de rock para sumar otro montoncito de camas para ir a por esas entradas escenarios entradas de festival ya tengo 399 de rock serían 398 en el de pop venga a recoger de la casa de los simpson y a recoger también del madula que y taberna de bow apujiver en simpson ahora sí taberna de bow cuidado que no se va a mezclar porque luego tengo un lío allí de que unos pueden ir a la taberna y otros pueden ir a lo aquí no elijo bien en la taberna peter y freddy y en el padula que si mal y igual al 8 bien porque me queda para es principio el colegio solo mil house no me lo ha aprovechado muy bien esta tacada de conciertos 4 horitas después por supuesto vuelvo a los escenarios aplastar ahí ese montón de festivaleros ya que sigan dando conciertos de cuatro horas de nuevo en pop serían 398 en rock a ver cuántas cojo 399 eran y siguen siendo a ver si lo hago bien ahora la escuela primaria solo puede ir mil house me ha mandado a la casa de los simpson aquí donde me puedo liar apuntó doctor giver bien 250 que no se escape ni un festivalero ni un abogado nada todo tiene que cuadrar cada cuatro horas ahora sí taberna de bow y badula que esperan artistas y estrella de rock y voy a ir al jankovic y ahora me queda en el madura que peter y frieman y no sé si pasar un poquito de mil house que no que mil house también haga en el colegio 50 gafas de sol a ver cómo va la misión de los famosos parece que bien tienen que estar ahí más cerca de los escenarios montaditos en el avión pero mientras un aplastamiento de festivaleros viene bien vale han terminado les queda un minuto habrá que hacerlo de gratis a todos los personajes si lo sé entro antes ahí lo tengo todos se pueden recoger pulgares ok en ese avión la sensación del pop alasca nebrasca ha mencionado a spreef por internet debe de estar interesada no le digas que mo se encarga del servicio de limusinas del aeropuerto que la cagas garantizamos que rebuscaremos en tu equipaje mientras no estés mirando eso seguro has completado la historia el segundo acto sigue ampliando el festival y tocando los festivaleros porque el tercer acto empieza pronto objetivo completo pop y circunstancia 5 la misión final de este acto 2 se lanzan ya las misiones más pop que es reunir gafas de sol cada 10.000 habrá la oportunidad de recibir una, dos o tres rosquillas a ver si hay suerte y con ello empiezo un montón de rosquillas que me puedan llevar algún personaje más edificio de este evento por aquí viene un reto diario dejar abogados en los ciudades de los amigos para llevarme mis gafitas de sol fenómeno pues habrá que hacerlo de momento lo esencial quitar y poner a gente de los conciertos en este caso vamos al pop stage escenario de pop con estos cuatro personajes ya nos ponemos en 398 gafas para la siguiente aquí serían 399 ojalá haya subido alguno y ya sean más no siguen siendo 399 apuramos a la mansión de los simpson para más que mansión a la casita venga vale con apu y hiber que se están inflando ahí a subir estrellitas y ahora ya taberna de mou con magui weid al a la duda que con peter y frieman y el colegio elemental de springfield solamente con mil house me quedo por aquí explotando festivaleros buscando abogados como este y voy a por el reto visitando el otro springfield de nivel 30 ya he soltado los tres abogados pero no me voy de aquí con las manos vacías tengo que apretar encima de tres festivaleros ya los tengo me dan 25 de experiencia y me voy para casa y así poder recibir de ese reto los mil gafas de sol que con ello vamos a ver cómo me estoy quedando respecto a los premios a falta de cuatro mil para las entradas pero venga que tengo mil trescientas entradas de festival hay que gastar un poquito 240 los montos de altavoces me pongo serio con el puesto del badula que hay que subirle un par de niveles altavoces o un nivel mínimo altavoces por aquí se la voy a poner al escenario de pop que ya altavoces tienen los de rock a punta pala otros 240 gastados para poner altavoces en el otro lado y esté esto un poquito simétrico porque esos altavoces que tienen amarillos son chulos pero no tan chulos como los altavoces negros y me queda por gastar 20 con esos 20 por ejemplo en las vallas de edad completo al nivel 14 desbloqueo el nivel 15 nuevos artículos disponibles como por ejemplo las luces rodantes que es esto hombre por 120 entradas fabricó unas luces rodantes que voy a colocar aquí hombre cerca del puesto de badula que ya veremos a ver qué luces dan y otra al otro lado como digo no se va a poner delante hay a que funcionen a ver o los montones de colores van los que rueden sino rodantes se refiere a que el color que saca lo va cambiando por otro y así bueno pues está chulo voy a darle un poquito la vuelta que enfoque al puesto de badula que hoy como la y la otra también que no parezca que estoy viejo estas luces y otro un poquito de color con estas luces muy bien bastante interesante altavoces por un lado luces por el otro y me tendría que gastar 380 para desbloquear el último nivel del badula que pues voy a por ello que no esa taza con joyas necesito 380 de gasto 240 son para otro montón de altavoces que voy a dejar en el inventario y con esto decido acabar el vídeo de hoy espero que te haya gustado que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando investigando y disfrutando de los simpson springfield en este super evento festival homer palucha hasta luego y y y y y y y y y